Anteriormente, aprendimos una fórmula de tres puntos claves para convertirte en millonario. Luego de haber visto el video, habrás quedado sorprendido pensando que llegar a ser millonario no es tan complicado. Y de repente, pudo haberte llegado este pensamiento. Me encantaría ser millonario, pero tengo tantas deudas que ni siquiera podría empezar mi propia fortuna neta, por más pequeña que sea. Muchos, si no todos, tenemos esta historia en nuestra vida. En cierto sentido, este video podría ser la segunda parte de ¿Cómo ser millonario? Hoy te enseñaré cómo entender tus deudas, cómo eliminarlas, cómo evitarlas y cómo vivir con o sin ellas. Te felicito por estar viendo este video. En los próximos minutos serás mucho más rico de lo que estés siendo en este momento. Yo soy Farfán y espero serte de mucha ayuda en este hermoso camino que te va a conducir hacia tu máxima riqueza. La palabra deuda viene del latín debita, que significa lo que se debe a alguien. Este es un concepto financiero y moral. Hablando en el sentido financiero, hoy más que nunca, deuda tiene muchísimos sinónimos. Crédito, préstamo, cuotas, etc. No está mal deberle algo a alguien si es que te comprometiste a pagarlo y lo harás. Sin embargo, tiene un efecto negativo el endeudarte con cosas que no te enriquecen y por esta misma razón podemos diferenciar solo dos tipos de deuda. Deuda mala y deuda buena. La deuda mala simplemente es aquella deuda a la que acudes para conseguir placer, diversión, salud, comida, un auto, una casa, etc. En su contraparte, la deuda buena es aquella a la que acudes para conseguir capacitación para un empleo, casas para alquilar, autos para hacerlos trabajar de taxis, un comercio de cualquier tipo, etc. La deuda mala te consigue cosas que no te generan ingresos y la deuda buena te consigue cosas que sí te generan ingresos. Recuérdalo, saber cuando una deuda es mala o buena es fundamental para una buena finanza personal. Entender las deudas no harán que desaparezcan, por eso también necesitas saber cómo deshacerte de ellas. El primer paso será enlistar todas tus deudas, las buenas y malas, y luego ordenarlas por orden de prioridad. Puedes ordenarlas de tres formas, por el interés más alto, por el saldo más bajo, o por el peligro más alto que represente. Te explico. El establecer la prioridad de las deudas por el interés más alto te ayudará a cancelar primero la deuda que más dinero quite a largo plazo. Si en su lugar decides ordenarlas por el saldo más bajo, podrás eliminar la mayor cantidad de deudas en menos tiempo. Y si decides ordenar tus deudas por el peligro que representan, ganarás tranquilidad al saber que no perderás tu casa, o al saber que ese prestamista loco dejará de amenazarte. Esto queda en ti, como decides organizar tus deudas para pagarlas. Una vez que las tengas organizadas, podrás empezar a pagarlas todas. Pide una financiación o refinanciación dependiendo el caso. Esfuérzate mucho por lograr dividir las deudas en cuotas fijas, y harás esto a fin de poder empezar a pagarlas todas al mismo tiempo. Una vez hayas hecho esto, pagarás una o dos cuotas extra de la primer deuda de la lista. Por eso es importante que tengas tu lista de deudas, dado que si tienes tu lista de deudas, sabrás qué deuda es más importante para ti pagar primero. El dar una o dos o más cuotas extra, te ayudará a cancelar rápido la deuda que consideres más importante, sin dejar de seguir pagando las otras. Si crees que no dispones del dinero suficiente para pagar tus deudas, deberías considerar aumentar tus ingresos. Esto lo puedes hacer consiguiendo un mejor empleo que tenga una mejor paga, o conseguir un segundo empleo. Esto en caso de que ser empleado sea la forma que más te gusta de conseguir dinero. Si trabajas para ti mismo, lo mejor sería mejorar tu plan de negocio y trabajar más horas y con mejor calidad. De esta manera, tus productos o servicios podrían generarte más dinero. Si eres empresario o administras un sistema de negocio, lo mejor sería contratar empleados más eficaces y despedir a aquellos que no te sean redituables. De esta manera podrías ganar más dinero sin tener que vender tu empresa. Si lo tuyo son las inversiones, deberías estudiar más tiempo los mercados financieros y tendencias globales. Entonces vas a poder operar de maneras más seguras. Estas simplemente son ideas para generar más ingresos. Si crees que no dispones de dinero suficiente para pagar tus deudas, piensa en cómo generar más dinero y hazlo. Y tan importante como mejorar tus ingresos es evitar contraer más y más deudas. Las compras por lo general son emocionales. Siempre adquieres algo por alguna emoción que te impulsó a hacerlo. Llamaremos a esto compra impulsiva. Piensa en esto. ¿Cómo te sientes cuando gastas impulsivamente? ¿Te sientes enojado o solo, alegre, triste, generoso, nervioso o con hambre? ¿En qué gastas impulsivamente? ¿Gastas en ropa, comida, cenas o entretenimiento? ¿Con quién estás cuando gastas impulsivamente? ¿Con amigos? ¿Con algún familiar o tu pareja o cónyuge? Piensa en estas preguntas y por favor, contéstalas. Debes ser responsable a la hora de gastar tu dinero, pues eres la única persona responsable de tus finanzas. Y si compartes tu vida con alguien más, eres igual de responsable que esa persona en las finanzas. Evita al máximo las compras impulsivas, sobre todo si estás con muchas deudas. Ten en cuenta qué cosas necesitas para vivir. Y preocúpate por conseguir eso. Y luego de eso, piensa recién en tu estilo de vida. A la hora de gastar, piensa. ¿Es necesidad o es lujo? Sabiendo todo esto, solo te faltaría hacerte de un presupuesto mes a mes. Un presupuesto financiero personal es un control anticipado de tus gastos. Esto te permitirá saber en qué gastarás el dinero aún antes de adquirirlo. De esta manera, podrías de antemano planificar cómo dividir tu dinero para que alcance a cubrir todos tus gastos. Descubrirás que aún si tus ingresos son mínimos, podrás conseguir lo necesario para tu vida. Hacer tu presupuesto es muy pero muy similar a escribir el listado de tus deudas. Al momento de hacer tu presupuesto, debes saber discriminar los gastos fijos y los variables. De esta manera, sabrás controlarte mejor a la hora de gastar. Los gastos fijos son aquellos que no aumentan mes a mes como vivienda, vehículos, seguros, etc. Los gastos variables son aquellos que varían según nuestro consumo, como comida, entretenimiento, salidas recreativas, etc. Teniendo en cuenta esto, empieza a planificar tu presupuesto, clasifica y planifica sus gastos. Una vez los tengas enlistados, piensa por un momento si tus gastos fijos son realmente útiles y necesarios. Y piensa si está bien la cantidad de dinero destinado a tus gastos variables. Si pensaste en hacer algún cambio en el presupuesto, hazlo y vuelve a presupuestarte. Al hacer tu presupuesto, te darás cuenta de que quizás tienes más gastos que ingresos. Eso es muy común. La manera de resolverlo es aumentar los ingresos o gastar menos. Al ajustarte a un presupuesto, haz tu mejor esfuerzo para poder respetarlo y seguirlo. En el caso de excederte, no te desanimes. Vuelve a presupuestarte de una manera más flexible y lo más seguro es que tardes algunos meses en saber hacer tu presupuesto y en poder seguirlo sin ningún problema. En el caso que llegues a este punto, empezarás a vivir cómodamente con todo lo que necesites y pagando tus deudas al mismo tiempo. Saber presupuestarte y planificar el pago de tus deudas es la base de una buena finanza personal de por vida. Debemos aceptar que seguiremos contrayendo deudas a lo largo de nuestra vida. Sin embargo, si tu presupuesto es eficiente, podrás vivir bien mientras pagas tus deudas. Lo mejor sería contraer siempre deudas buenas, de manera que en el tiempo estas deudas nos generen más ingresos. De igual manera, en algún momento de nuestra vida necesitaremos de deuda mala para poder comprarnos una casa y vivir allí, o un vehículo que nos sirva de transporte. Siempre sé muy cuidadoso con ambas deudas, ya que tanto la deuda mala como la deuda buena tienen la misma capacidad de arruinarte y llevarte a la miseria. Sé que puede ser la primera vez que te relaciones con estos temas de planificación de presupuesto y plan de pago de deudas. Por eso, he preparado unas hojas de deuda y presupuesto, a fin de que te sirvan de ejemplo. Si las deseas, suscríbete a mi canal, dale like a este video y escribe en los comentarios la siguiente frase. Farfán, envíame las hojas a mi correo. Y seguido de eso, escribe tu correo electrónico. A veces nos sentiremos avergonzados por nuestra incapacidad de afrontar las deudas. Sé fuerte y de autoestima alto. Tienes la capacidad de pararte y salir adelante de cualquier mala situación que se presente en tu vida. Acepta que te equivocaste contrayendo alguna de tus deudas. Ten el valor de hablar con las personas o entidades a las que le debes y exprésale tu deseo de poder pagar un tiempo y forma lo que debes. Aprender a dominar la planificación del presupuesto y saber vivir con tus deudas sin que éstas te aplasten son las bases para generar tu riqueza neta. Empieza hoy a manejar correctamente tus finanzas y de esta manera empezarás a jugar como ganador en el juego del dinero. Emprendedor, millonario, capitalista. Conviértete en uno de mis suscriptores. Estate atento a los vídeos que voy a seguir subiendo y aprovecha al máximo el conocimiento que quiero darte. Muchas gracias por haber terminado de ver este vídeo completamente. Voy a esperar con muchas ansias la próxima ocasión en la que podamos aprender más en cuanto a la riqueza. Mucho éxito en tu vida y te deseo lo mejor en lo que queda del día. ¡Gracias!